Bueno, buenas tardes a todos y a todas, como dijo Pablo recién. Mi nombre es Sara Melo Tejada. Voy a estar acompañándolos en esta charla de debate. Es la última de este ciclo de pandemia de economía organizado por el Departamento de Economía y Administración y la carrera de Economía de la Universidad de Moreno, hoy coorganizada con la Universidad Nacional Arturo Jauretche. Esto es importante destacar porque es un esfuerzo en conjunto de las dos universidades. Y bueno, si bien el marco es la situación económica en contexto de pandemia, es un marco, pero también es una buena excusa para juntarse y debatir acerca de algunos problemas que sufre la economía mundial y la Argentina en particular. Y sobre todo, tratar de observar estos problemas desde una visión distinta o alternativa a la imperante. Desde la universidad estamos convencidos de que tenemos que participar de estos debates a nivel nacional y creemos que hay que dar lugar a otros, a otras visiones, ¿sí? Y para eso la universidad trabaja continuamente para poder no solo formar profesionales con esta visión alternativa, sino también tratar de difundirla para la sociedad en conjunto, ¿sí? Porque ese viejo andamieje teórico existe y está instalado en la sociedad como una verdad probada, ¿no? Entonces, desde la universidad lo que se intenta es difundir y también diseñar y redescubrir andamieje teórico para que conté nuestra visión, si se quiere, alternativa o heterodoxa, ¿sí? Un ejemplo es este año en la materia Economía 1 de la carrera de Economía, que es una materia que abarca a todas las carreras, ¿sí? Es una materia introductoria, se le modificó el programa y además se agregó bibliografía, ¿sí? Que la universidad se encargó de traducir un libro del italiano al español, el libro Seis Clases para Economía de Sergio Cesarato. Es un libro introductorio, pero que empieza a incentivar al estudiante en esta nueva visión y sobre todo despierta esa inquietud de lo alternativo, ¿sí? Es importante también marcar que la licenciatura en Economía ya tiene 11, muy bien, ahí lo tiene Manuel. Si lo leíste, Manuel, es un libro muy simple, ¿no? Tiene una carga teórica importante. Perdón, Sara, Emanuel lo presentó, Emanuel nos ayudó a presentarlo a la feria de libros. Lo leí porque me lo regalaron. Lo comenté después, para que venga a una clase, tenemos que pedirle que venga a una clase. Me va, me va, bueno, está bien. No me reten, Pablo, no me reten. Entonces, les decía que son 11 los licenciados en Economía que formó la universidad y a fin de año, si todo sale bien, serán 15 aproximadamente. Cosa que nos pone muy contentos porque no es un dato menor, ¿sí? Son estudiantes que se formaron en la universidad y que van a también difundir esta visión alternativa. Afortunadamente no somos los únicos que pensamos de esta manera. La Universidad Arturo Jauretche también tiene la misma línea de pensamiento y, digamos, compartimos y por eso también estamos hoy compartiendo este espacio de debate. Dicho todo esto, que más bien es a nivel introductorio con lo que tiene que ver con la cuestión básicamente de la universidad, damos comienzo a la charla, si les parece, esta charla de debate titulada Moneda y soberanía hacia un mercado financiero en pesos para Argentina, ¿no? Un título bastante importante, ¿sí? Y que tiene un montón de detalles y aristas que hay que ir viendo y analizando y que seguramente va a dar lugar a un montón de preguntas luego de la presentación de los expositores del día de hoy. Perdón, Sara, que te interrumpa. Soy Flor Gosparin, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Están presentes los rectores de la Universidad Nacional de Moneda y de la Universidad Nacional Arturo Jauretche. Me gustaría Ernesto Villanueva u Andrade, si por ahí también quieren decir unas palabras, porque bueno, la verdad que fue un esfuerzo de las dos universidades organizar este encuentro y bueno, me gustaría darles la bienvenida y ver si quieren decir unas palabras. ¿Ernesto? Sí, simplemente saludar a todas las participantes y los participantes. Me parece que una iniciativa de estas características, más en general, ¿no? El desafío por armar una carrera de economía, también la Jauretche la tiene, y una licenciatura que plantee esquemas alternativos en materia económica, es más que necesario en nuestro país, ¿sí? Hay algunas disciplinas, también el derecho ocurre lo mismo, que están totalmente cooptadas por el establishment, ¿no? La palabra economía se olvidó de la palabra economía política, por ejemplo, y esas cosas que en el pasado existían, ¿no? Un señor como Rafa, por ejemplo, es desconocidísimo en la Universidad de Buenos Aires, y me parece que este tipo de iniciativas desde la Universidad de Conurbano, lo único que hacemos es cumplir con el objetivo que nos estábamos planteando, ¿no? Un poquito que nuestras carreras estén al servicio de las necesidades de nuestro territorio. Así que los escucharé con mucho gusto. Muchas gracias, Ernesto. ¿Hugo? Ahí está. Tenía algunas dificultades. Nada que agregar, comparto todo lo que dijo Ernesto. La Universidad Jauretche y la de Moreno son hermanas de nacimiento, compañeras de historia y de este proyecto maravilloso que es crear las universidades del conurbano. Y también con esta perspectiva que la profesora adelantaba, los panelistas son de lo mejor. Conozco su trabajo. Sé que esta charla va a ser amena, muy instructiva. Y sí, creo que con este tipo de reuniones, de charlas, de intercambios, cumplimos nuestra misión y el proyecto más ambicioso que hay detrás de todo esto, que es disputar el sentido de nuestra profesión. Así que yo estoy muy contento de lo que estamos haciendo. Gracias, Ernesto. A los compañeros, a Emanuel. Un saludo también. Nos vemos al final. Por ahí comparto alguna inquietud pregunta. Saludos. Bueno, gracias, Hugo. Entonces, les decía, vamos a dar comienzo al marco teórico, si se quiere, de esta charla, para introducirnos un poquito en el tema. Sabemos que la economía argentina no se pudo recuperar desde la crisis del 2008. Los niveles de crecimiento y, en particular, el comercio exterior se encontraron históricamente bajos. En ese escenario malo, el mundo y la Argentina ingresan en este contexto de pandemia por COVID-19, que ya todos conocemos y que, si Dios quiere, saldremos bastante bien en términos de salud, por las medidas que estamos tomando. Pero la economía nuevamente vuelve a ser golpeada y, en este contexto, se supone, no, es una de las peores crisis del capitalismo. Por su parte, Argentina venía con problemas de crecimiento de 2012, pero no solo no pudo resolverlas, sino que agravó los problemas macro que venían sufriendo la Argentina, aumento de caída del crecimiento, aumento del desempleo, más inflación, informalidad en el trabajo, aumento de la pobreza y la indigencia, desindustrialización, ¿no? Y todo lo que ya conocemos y todo lo que estamos padeciendo. ¿Qué políticas se aplicaron? ¿Cuáles fueron las políticas que reinaron para poder solucionar estos viejos problemas que tiene la Argentina y que viene arrastrando hace varias décadas? La decisión fue analizar esos problemas y analizar sus causas. Y el gobierno afirmó que uno de los grandes problemas, sobre todo el problema inflacionario, era causa del exceso de demanda producido por un exceso de gasto público financiado por el exceso de dinero en la economía. Y eso quedó instalado en la mayoría de la sociedad, en la sociedad, si se quiere. No solamente nuestros estudiantes ingresantes que cuando comienzan tienen esa visión ya instalada, sino que, si uno habla con cualquier vecino, puede hablar acerca de estas cuestiones, ¿no? Y decir, la inflación es por el exceso de gasto público, por el exceso de dinero en la economía. Entonces, ¿cuál sería el rol de la universidad ante esta situación? Es decir, bueno, se aplicaron políticas, fueron políticas que no resolvieron, sino que empeoraron, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el rol de la universidad en esta situación? Y, bueno, tratar de encontrar una visión que pueda resolver estos problemas y además empezar a analizar, digamos, la enfermedad que es la que causa estos problemas para poder encontrar una solución viable, ¿sí? Y no que suceda como me surge esta idea del autito que usan los nenes que choca contra la pared y vuelve y vuelve a chocar y vuelve, ¿sí? Esta es la sensación que da ese tipo de políticas aplicadas continuamente y que vuelven a dar la misma solución. La misma no solución. Entonces, desde la universidad tenemos que seguir pensando que a partir de estos debates podríamos nuevamente con esa nueva visión encontrar solución a estos grandes problemas o al menos un camino alternativo para solucionarlo. Entonces, en este sentido decimos que ¿cuáles son los interrogantes que surgen? ¿no? ¿cuál es el debate que tenemos que dar hoy? Si se quiere plantearlo en términos de qué ocurre con la inversión, qué ocurre con la tasa de interés, qué ocurre con el tema de la inflación, es un tema ya sabido pero que no lo pudimos, no se pudo resolver. ¿Esa inflación es una inflación de demanda o es una inflación generada por un problema estructural, un problema de restricción externa? ¿sí? Entonces, esta restricción externa nos genera un grave problema que es que la economía argentina siempre crece, se encuentra con esta pared y vuelve hacia atrás. Entonces, esta reunión si se quiere y dando lugar a los disertantes, yo planteé algunas preguntas que podríamos empezar a pensar en términos de ese título tan amplio que se planteó para la charla, la tasa de interés, las tasas de interés desalientan la inversión productiva, alimentan la especulación financiera, bajan o estimulan la inversión productiva o es la demanda la que estimula la inversión, ¿no? Estas dos alternativas, estas visiones que están ahí dando vuelta y también que están en el común del pensamiento de la sociedad. ¿Cómo hacemos para volver a ahorrar en pesos a partir de esta situación si hace años que el que apuesta al peso pierde, ¿no? ¿Puede haber alguna inversión productiva sin mercado de capitales en pesos? ¿Cómo salimos de todo esto? La economía argentina sabemos que está ampliamente endeudada, ¿sí? La visión de la ahorrista es pensar en dólares porque, como dijimos antes, el que apuesta al peso pierde. No es una, obviamente no es una economía dolarizada como la de Ecuador o la de El Salvador, pero siempre que se piensa en el ahorro se piensa en dólares. ¿Y eso por qué? Porque tenemos procesos de brotes inflacionarios que hacen que nuestra moneda siempre esté perdiendo valor frente al resto. Entonces, la falta de confianza en el peso, ¿cómo mejorar, cómo motivar o atraer ese excedente hacia la inversión en pesos, el ahorro en pesos? ¿Cuál sería la tasa de interés real que debe tener el mercado interno que sea atractiva para los inversores con expectativas de devaluación y de inflación? Si la tasa de interés real se vuelve atractiva, ¿qué ocurriría con el costo de la inversión? ¿Sí? Entonces, para cerrar, digo, ¿cuál sería el camino hacia un mercado financiero en pesos que logre poner de pie la economía argentina? Para dar respuesta, tal vez, a estos interrogantes, y fueron muchos y la verdad que nos quedaría corta la charla, le voy a dar lugar a los disertantes, ¿sí? Hoy contamos con cuatro especialistas de renombre, ¿sí? Por un lado, Emanuel Alvarez Ajís, bienvenido Emanuel, licenciado en Economía de la UBA, Emanuel fue Viceministro de Economía entre 2003 y 2015, fue subsecretario perdón, de Programación Económica 2011 y 2013, fue asesor de la ONU en materia de macroeconomía, ha dictado clases en universidades de todo el país y actualmente coordina la carrera de Economía de la Universidad Nacional Arturo Jauretso. Y es cofundador de la consultora PxQ, donde dirige el área de macroeconomía. Luego también nos acompaña Fabián D'Amico, economista, magíster de la Universidad de Estado de Río de Janeiro, investigador de CECIDAR, quiero aclarar que todos los expositores me dijeron nombrame como docente investigador y la verdad que es importante destacar un poquito al menos del currículum de cada uno para quienes no los conocen, hay muchos estudiantes asistiendo a la charla puedan conocerlos. Entonces, les decía que D'Amico es investigador de CECIDAR, director de la revista Circus, consultor del Ministerio de Economía en la Nación 2009-2012 y profesor de grado y posgrado en la UBA, FUMED, UNSAM, Universidad de Moreno. Luego contamos con la presencia de Mariano Beltrani, exdirector del Ministerio de Economía y del Banco Central, investigador del Instituto de Trabajo y Economía, docente de la Universidad de José C. Paz, de la UBA y de la Universidad Arturo Ojauretche y Agustín Mario, licenciado en Economía de la UBA, magíster de la Universidad de Buenos Aires en Economía y doctor por la Universidad de Buenos Aires en Ciencias Sociales, docente investigador del Centro de Economía y Desarrollo, dependiente del Departamento de Economía y Administración de la Universidad de Moreno y docente de la UBA. Estos son los disertantes, son quienes nos acompañan y que nos van a introducir en estos temas tan interesantes y tan importantes en este contexto, así que, y que no solo son académicos, sino que también estuvieron del otro lado del mostrador, ¿no?, activando e ideando políticas pendientes a mejorar todos estos problemas económicos. Así que, voy a dar lugar a Agustín Mario. ¿Estás? Agustín, sí, ahí está. Sí, hola Sara, hola a todos. Ahora sí puedo presentar. Ahí deberían, supongo que deberían estar viendo la presentación. ¿Se ve bien? ¿Me pueden confirmar eso nomás? Sí, bien. Ahí se ve, está apareciendo. Perfecto. Bueno, a ver, ahora si puedo... Agustín, todavía no aparece en la pantalla. Ah, no, no aparece en la pantalla. Bien. Sí, la mía. No. Sí, 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 sí. Ah, yo no la veo, yo no la veo. Bueno, no importa, ahí está, ahora sí. bien. Bueno, en realidad, yo no los veo a ustedes, pero, en fin, voy a darle un poquito a mi pantalla. A ver, un poco la idea, bueno, primero, los agradecimientos de rutina, les agradezco a todos por la oportunidad, al Departamento de Economía por la invitación, un honor para mí poder compartir algunos conceptos con todos. No sé, Sara, si voy a poder contestar todas las preguntas que planteaste, que son bien complejas, muchas, pero sí, por lo menos, hablarles un poquito de Moneda y Soberanía, que era el título de la charla, que es lo que, en realidad, lo que motivó mi presentación. Y fíjense que, bueno, si un mercado financiero en pesos para Argentina lo pongo en signo de preguntas, porque tengo algunos interrogantes sobre el tema, así que, bueno, es lo que quiero compartir con ustedes. Primero, comenzar con algunas cuestiones, no sé si llamarles teóricas, pero que sí me parece importante es tomar como punto de partida, y justamente sobre soberanía y Moneda, que en general, digamos, me resultan, en general, yo diría que son bastante obvias, y no tengo muchos problemas cuando se los presento a no economistas, acá, como decían recién, la mayoría son economistas, somos economistas, y entonces, ahí seguramente, algunas de estas cuestiones me van a generar algún problema adicional, que creo que tiene que ver con nuestra formación de origen. Pero bueno, definí algunos conceptos importantes. Digamos, la cuestión de la soberanía monetaria, yo lo que entiendo por soberanía monetaria es un emisor, el Estado, básicamente, impone obligaciones impositivas que se pueden pagar solamente en pesos en Argentina, o sea, en el signo que el Estado elige, y sobre el cual tiene el monopolio de emisión. Entonces, para decirlo lo más simple que se puede, ¿qué es el peso? El peso es lo que es aceptado para pagar impuestos, un crédito fiscal. Eso me parece que despeja muchas cuestiones sobre la definición del dinero, etcétera. Y lo que, digamos, es importante entender es que al menos, al menos, para pagar impuestos, los usuarios de pesos tienen que conseguirlos, tienen que obtenerlos. ¿Sí? Como es la única fuente de pesos, el Estado que tiene el monopolio de la emisión, el emisor obviamente tiene que gastar antes de que los usuarios de pesos puedan pagar el impuesto. O sea, sería imposible para los usuarios de pesos pagar, cumplir la obligación impositiva si el Estado no gastó antes pesos. ¿Sí? O sea que no necesita, el Estado no necesita recaudar para gastar. Como no necesita recaudar para gastar, tampoco necesita pedir prestado para gastar. Por lógica. Esto quiere decir que la tasa de interés es exógena. O sea, en criollo es una decisión de política. ¿Sí? O sea, para ponerlo más claro, el único motivo en un sistema, digamos, de dinero estatal como el que tenemos en Argentina, por el cual la tasa de interés no se anula, o sea, es positiva, es porque el Estado así lo decide, porque decide pagar, o sea, pagar una tasa de interés positiva por los bonos que ofrece. El corolario de entender estas cuestiones es que el Estado no tiene restricciones financieras en pesos, no se le pueden acabar los pesos, siempre puede cumplir sus obligaciones en pesos. Esto, lo vuelvo a decir como lo dije en la otra charla que tuvimos con Crespo y Boskin, esto no significa que el Estado no tiene ningún límite, solo que el límite no es financiero, o sea, está limitado el Estado argentino por lo que es ofrecido a la venta a cambio de pesos. Ese es el límite. Y como no tiene restricciones financieras, las opciones de política las tenemos que evaluar, las tenemos que discutir por sus efectos. O sea, las finanzas tienen que ser funcionales a los objetivos de política. No tiene sentido discutir si tal política aumenta o disminuye el déficit, tiene sentido discutir cuál va a ser el efecto de tal o cual política sobre los objetivos de política económica que no se ponga pleno empleo, no sé, con toda la inflación y que después podemos discutir sobre eso. ¿Qué particularidad? Hasta acá conceptos generales, digamos, para el punto de partida, para la discusión. La particularidad que tiene Argentina en este momento y luego de su historia pero en este momento el problema es mucho más acuciante, es que tiene una deuda en una moneda que no emite, tiene una deuda en dólares, que hasta me fijé ayer lo que encontré el gobierno consolidado tiene una deuda de 193 mil millones de dólares. Bueno, pero recién les dije que el Estado puede comprar todo lo que tenga un precio en pesos y efectivamente el dólar tiene un precio en pesos, que es el tipo de cambio. Bien, o sea que si encuentra vendedores dispuestos, el gobierno puede comprar los dólares para pagar la deuda, si no estaría contradiciendo lo que acabo de decir hace dos minutos. El problema potencial que veo en esta cuestión es que sería un gasto que no estaría basado en una regla de precio, o sea, como el gobierno no puede decidir el tipo de cambios, el precio al que compra los dólares, tampoco puede decidir la cantidad de pesos que gasta y de hecho los grandes episodios de hiperinflaciones a lo largo de la historia de, digamos, que tenemos registro, se vinculan muchas veces con problemas de deuda, deuda y sobre todo deuda en moneda extranjera. Entonces, ese es el riesgo que implica esta situación para la Argentina. Esta es la restricción externa que yo veo para la economía argentina y obviamente que esto implica un trade-off entre cumplir los compromisos en dólares y poder gastar lo que hace falta, lo que se necesita para que la economía opere en pleno empleo. Ese es un trade-off claro, me parece a mí. Ahora bien, creo que si la negociación, no soy experto digamos, todos los que van a hablar después de mí saben mucho más del tema, pero si la negociación es exitosa entre comillas, creo que el problema podría por lo menos posponerse, o sea, no creo que se vaya a poder resolver, pero tenemos, hay reservas y si el acuerdo es bueno, podríamos patear este trade-off que estoy planteando entre cumplir los compromisos y gastar lo necesario para tener pleno empleo, se podría por lo menos posponer, yo ahí pongo 10 años después les cuento la cuenta que pensé. Entonces, este es un poco el problema de la Argentina, yo creo que puede no ser un problema hoy, pero va a ser un problema más tarde o más temprano si lo que pretendemos es tener una economía con pleno empleo, ¿no? siempre suponiendo que ese es un objetivo de política en el que estamos todos de acuerdo. Bien, si la decisión es efectivamente cumplir los compromisos que tenemos en moneda extranjera, ahí yo encuentro una racionalidad, alguna racionalidad para intentar controlar el tipo de cambio, o sea, por lo que decía recién, si el tipo de cambio se va a cualquier lado, puede generar problemas el hecho de tener que pagar en una moneda cuyo precio digamos no tenemos control. Bien, entonces, simplemente repasar algunos de los problemas los argentinos, ya todos tenemos, esto lo sabemos, pero yo creo que muchas veces se olvida la cuestión de la discusión, que es que cuando uno tiene un objetivo de tipo de cambio, ya sea un tipo de cambio super fijo como la convertibilidad o simplemente el hecho de tener un objetivo de tipo de cambio implica que el Estado tiene que comprar y vender la cantidad que el mercado le pide al tipo de cambio objetivo, al target. ¿Sí? Puede ser fijo o no, no hace falta que sea fijo. Eso quiere decir que, digamos, un esquema de ese tipo como tuvimos en los 90 garantiza que haya pleno empleo, lo pongo entre comillas, de dólares, porque siempre yo tengo dólares, siempre voy a encontrar mercado para el dólar, pero tiene un riesgo muy claro que es el agotamiento de las reservas. Ese es el riesgo de cualquier esquema de tipo de cambio fijo o semifijo, controlado, etcétera. ¿Y qué termina pasando muchas veces con estos esquemas? Y bueno, es que terminamos, hay que proteger las reservas y para proteger las reservas muchas veces lo que se termina utilizando es el desempleo doméstico para proteger las reservas, por eso es que yo siempre insisto con que me parece regresivo, es uno de los primeros motivos por el cual tener un objetivo de cambio me parece regresivo. Vamos a la pregunta que motivó me parece un poco esta discusión y que me puso a mí en esta charla que tengo entendido que es bueno, si podemos usar la tasa de interés y también la planteaba Sara cuando hacía la introducción si muchos compañeros plantean que podemos usar la tasa de interés para controlar el tipo de cambio, digamos, esta es una pregunta, o sea, bueno, evidentemente una persona que tiene un peso se puede o quedar en efectivo o puede intercambiar los pesos que tiene por un bolo en peso o puede comprar dólares. Si compra dólares y hay un objetivo de tipo de cambio puede comprar dólares al tipo de cambio objetivo. Y acá digamos creo que bajo esta lógica o sea, de vuelta, si hay un objetivo de tipo de cambio lo que eso quiere decir es que la tasa de interés se vuelve endógena, o sea, tiene que ya no es exógena como les dije hace dos minutos sino que se vuelve endógena tiene que ser lo suficientemente alta para competir con la tasa de interés internacional, la prima de riesgo y la tasa de evaluación esperada, o sea, el diferencial, digamos. ¿Sí? Yo creo que esto muchas veces y un poco también lo planteaba Sara te voy a usar de vuelta de ejemplo, ¿no? Esta idea, acá yo pongo acá teoría de activos buenos y malos, o sea, porque pareciera que, incluso leyendo la teoría general, digamos, pareciera entonces que hay activos buenos como, o sea, la demanda de capital, entonces hay que tener una tasa baja para estimular la inversión, pero hay que tener una tasa alta para frenar la demanda de activos malos, como el dólar, digamos. Yo creo que hay que tratar de buscar una teoría más general de la demanda de activos y una, digamos, lo que hay que entender, yo me parece una cuestión clave en esta discusión, es que hay algunos activos que tienen una elasticidad de producción nula, digamos, o baja, o nula, digamos, quiero decir con esto, la demanda de dólares no genera empleo, o sea, no se puede producir dólares trabajando, entonces, digamos, ahí tenemos un problema, claro, o sea, si la demanda, la demanda, o sea, el gasto es gasto, no importa, digamos, puede ir a comprar dólares o a comprar equipo de capital, solo que hay demandas que generan empleo y hay demandas que no generan empleo, esa me parece que es la distinción importante que tenemos que hacer. Después, respecto a la, digamos, una cuestión que me parece que a veces queda olvidada es que la teoría, toda la teoría de la preferencia por la liquidez supone que la demanda de activos financieros predomina el efecto sustitución, o sea, que un aumento de la tasa de interés digamos, reduce o tiende a desincentivar la demanda de ese activo financiero, para ponerlo sencillamente, ¿sí? o sea, si yo subo la tasa de interés en pesos estoy desincentivando por ejemplo la compra de dólares. Yo creo que hay un canal que muchas veces de alguna manera no se tiene en cuenta que es el canal de ingresos por intereses, o sea, lo que puede estar pasando cuando uno mira lo que pasa con la tasa de interés y con el dólar en la Argentina ve en general una relación positiva, ¿sí? Entonces, una explicación que podría estar teniendo lugar es que, bueno, aumentar la tasa de interés aumenta el gasto público, aumenta el gasto consolidado, o sea, si consideramos al gasto central, al banco central, perdón, como parte del Estado, como lo que es, y el Estado paga más intereses, está aumentando el gasto, y ese mayor gasto podría, ¿no?, digamos, permitir una mayor compra de dólares, no menor compra de dólares, ¿sí?, mayor demanda de dólares. Y me parece, esto es algo que podemos discutir, pero me parece que este efecto es más relevante cuanto más grandes sean los déficits acumulados. Obviamente, cuando los déficits son chicos, este efecto puede no tener mucho sentido, pero a medida que los déficits se van acumulando, hay más poder, hay más posibilidades de generar una corrida y forzar la devaluación, se hace más tentador tratar de, digamos, de competirle al target de tipo de cambio fijado por el Estado. Entonces, en este contexto puede no haber, directamente puede no existir la tasa de interés tal que impida la devaluación. ¿Sí? Sería el remedio, el que consideramos que es un remedio, en realidad sería algo que está empeorando la enfermedad. ¿Sí? Y después otro motivo por el cual, digamos, este tipo de políticas yo creo que sería, no, no serían, son fuertemente regresivas, es que una tasa de interés positiva es un ingreso básico, un ingreso garantizado para las personas que ya tienen dinero, los rentistas de Keynes. ¿Sí? O sea, es una forma de, estamos discutiendo ahora del ingreso ciudadano para Argentina, bueno, ya hay un ingreso ciudadano en la Argentina que es que se pague una tasa de interés básica de 40% o lo que sea. Para cerrar, miría con esto, o sea, espero que haya, que se haya sido claro, diría, para repetir, las obligaciones, el hecho de que existan obligaciones impositivas en pesos, ese solo hecho, garantiza un piso para la demanda de pesos, de vuelta, taxes, drive money, o sea, al menos para pagar impuestos hay que demandar pesos, entonces, esa es una cuestión importante de entender. Otra cuestión importante de entender es que la demanda de un activo del dólar no puede continuar ad infinitum, justamente por el motivo que mencionaba recién, los usuarios de pesos necesitan pesos para poder pagar los impuestos, entonces, tiene un límite, o sea, no es, los que se preocupan por los infinitos, no es infinito. si el gobierno decidiera tener una tasa básica nula, que sería la tasa natural de interés, simplemente lo que eso implicaría es que no está pagando intereses por su deuda pública, pero no, que eso, eso no haría desaparecer la demanda de pesos que tienen que demandarse para, por lo menos, para pagar impuestos, y mucho menos que el emisor, o sea, que el Estado no pueda financiarse. Eso es, de vuelta, seguir pensando con un esquema en la cabeza de tipo de cambio fijo. Yo creo que lo, Sara planteaba, bueno, ¿qué hay que hacer? O sea, ¿qué hay que hacer? Yo hace mucho tiempo, ya hace varios años que vengo insistiendo con la política del Estado como empleado de última instancia, yo creo que hay que ir hacia un patrón de trabajo, un labor standard que garantice una demanda de trabajo perfectamente elástica al salario mínimo y de esa manera en vez de tener pleno empleo de dólares, como cualquier esquema de tipo de cambio fijo o target de tipo de cambio, tendríamos pleno empleo de trabajo en la Argentina y esto más allá de la tasa de interés que tampoco, y la política monetaria que tampoco me parece tan central, sino que la política fiscal es mucho más poderosa. Así que, bueno, eso es simplemente lo que quería compartir con ustedes y después si da para la discusión siempre disponible. Muchas gracias a todos. Sara, tenés que activar el micrófono me parece. Ahí está, disculpen. Decía que ahora le vamos a dar la palabra a Mariano y si quieren ir escribiendo preguntas en el chat, así vamos armando un banco de preguntas para el final darle respuesta, estaría buenísimo. Mariano, ¿estás listo? Ahí se escucha, ¿no? Sí. Bueno, si les parece presento... No sé si pueden ver el PPT, ¿se ve? Sí, Mariano, perfecto. Ok. A ver, acá la propuesta es, digamos, o el punto de partida que se me ocurrió para pensar la temática que se propone para el seminario es plantear un modelito muy sencillo de, digamos, de ingreso y gasto para entender, digamos, qué, digamos, qué tipo de efecto genera la pandemia y relacionarlos con la, digamos, con la respuesta de políticos, ¿sí? Les pido disculpas a quienes no sean economistas, pero es muy, muy, muy sencillo. A ver, en el típico, digamos, modelo de ingreso y gasto, uno tiene, digamos, el producto que es igual a la suma del consumo, la inversión y el gasto. Acá, por una cuestión de simplicidad, yo tomé una economía cerrada, suponiendo que estamos en pandemia, entonces no tenemos ni mi expo ni impo. Acá, digamos, esa simplificación no va a cambiar el argumento. Así que, ahí tenemos la economía cerrada. Obviamente que la identidad me pide, además, que el ingreso sea igual al gasto, que el ingreso sea igual a la suma del consumo, el ahorro y, digamos, los impuestos, ¿sí? este T, yo acá diferencié a los impuestos, digamos, acá le puse un más a los impuestos que son, digamos, positivos y un menos a los impuestos negativos, o sea, las transferencias al sector privado. Entonces, este T es igual a, digamos, a los impuestos positivos menos los negativos. Se puede ganar nada la ecuación de, digamos, de consumo, ¿no? La prevención marginal al consumir multiplicada por el ingreso, más el consumo autónomo es igual al consumo. Ahora, asumamos, acá obviamente estoy forzando el argumento, ¿no? Pero asumamos que, digamos, que tenemos un shock que hace que el ingreso sea cero, o sea, no se puede producir, ¿sí? La economía no puede producir porque, digamos, como no se pueden movilizar los factores de la producción y entonces no, la economía no puede producir, produce cero. Entonces, ¿qué pasa si la economía produce cero en este modelo bien básico? Bueno, pasan dos cosas, ¿sí? Primero que, fíjense que si uno mira la ecuación de, digamos, esta segunda que estoy marcando ahí, si el ingreso es igual a cero, entonces fíjense que el consumo va a ser igual al consumo autónomo porque, digamos, el ingreso va a ser igual a cero, entonces la propensión marginal a consumir no va a estar actuando. entonces fíjense que si uno despeja para esta segunda ecuación, lo que obtiene es esto que está acá abajo, ¿no? Básicamente, lo que muestra, digamos, esta línea que estoy marcando ahí es que, fíjense que el consumo autónomo y el ahorro están limitados por la transferencia neta del sector público, ¿no? Fíjense que esta es una respuesta, digamos, generalizada de política económica a lo largo de todo el globo, ¿sí? Todos los países en mayor o menor medida están haciendo lo que hace Argentina con, digamos, básicamente Argentina lo hace con el IFE y con el ATP que básicamente es hacer transferencias al sector privado, ¿sí? Y si uno fuerza el argumento y supone que el ingreso es cero, entonces, fíjense que la suma del consumo autónomo y el ahorro tiene que ser igual a las transferencias, digamos, netas del sector público al sector privado. Ahora, otra cosa importante que pasa en esta economía, digamos, con un ingreso igual a cero es que fíjense que el consumo, como no hay producción, ¿sí? El consumo, digamos, solamente, digamos, va a poder estar canalizado, ¿sí? A partir de, digamos, caídas en la inversión, ¿no? Que, digamos, una caída para los economistas medimos una caída en la inversión como una desacumulación de stocks, ¿sí? Entonces, fíjense que si uno toma como dado el gasto público, lo que pasa en esta economía es que, digamos, la única manera de modificar el consumo autónomo es con una inversión negativa, ¿sí? O sea, desacumulando stocks, desacumulando existencias, ¿sí? O sea, que básicamente con una caída de la riqueza, ¿sí? Digamos, el delta R, el triángulo R mostrando una caída de la riqueza. Ahora, si uno junta estas dos ecuaciones sencillas obtiene, digamos, esta ecuación que está acá, digamos, encuadrada que básicamente lo que muestra es lo siguiente, fíjense que lo que me muestra esta ecuación en esta economía sin producción, ¿sí? Es que si uno supone que la desacumulación de existencias, o sea, la caída de la riqueza vieja, de la riqueza anteriormente existente tiene un límite inferior, entonces, fíjense que para cierto nivel de transferencia del sector público, ¿sí? Se van a producir modificaciones en el ahorro privado, ¿sí? Entonces, fíjense que acá lo que yo quiero digamos, mostrar básicamente es que por la lógica del shock digamos, global y de la manera en que los gobiernos están acumulando, digamos, más que acumulando, los gobiernos están digamos, respondiendo a la pandemia, digamos, hay efectos que digamos, impactan sobre el ahorro sobre el ahorro privado, que ahora me interesa que los discutamos un poco. Entonces, fíjense que acá un poco la idea es que a partir de digamos, de este shock y de esta respuesta del sector público, los cambios en el ahorro privado van a tener consecuencias distributivas, ¿sí? ¿En qué sentido? Bueno, en el sentido de que digamos, no todos los agentes económicos tienen existencias a disposición antes del shock, entonces, fíjense que lo que pasa cuando el gobierno asiste a los que no tienen existencias, digamos, los que sí tienen existencias le venden al que no tiene existencia a cambio de esa transferencia monetaria los bienes en stock, ¿sí? y además consumen sus propios bienes, ¿sí? Pero, ¿qué pasa? Si uno asume que, digamos, los bienes que los que tienen stock o el consumo de los bienes de los que tienen stock es menor a las ventas de bienes que esos agentes económicos les realizan a los que no tienen stock, lo que uno ve es que hay un tipo de agente en esta economía que está ahorrando y hay otro tipo de agente económico que que no está ahorrando, ¿sí? O sea, hay una desigualdad en términos de, digamos, quién ahorra y quién no ahorra en esta economía. Ahora, fíjense que, digamos, acá yo estoy suponiendo, digamos, hice un puesto extremo, ¿no? Que el ingreso es cero, ¿sí? Ahora, digamos, en la realidad el ingreso no es cero, si hay algunos sectores que pueden producir y otros sectores que no pueden producir. Entonces, acá las desigualdades en términos de ahorro, digamos, no solo se ocasionan por los distintos puntos de partida de riqueza, como estaba mostrando acá, sino también por distintas dimensiones en términos de ingreso, ¿no? Digamos, en el mundo real, digamos, hay, digamos, diferencias en los patrones de consumo para los distintos desiles de ingreso, ¿no? Los desiles de ingreso más alto tienen el gasto, por el tipo de gasto que tienen, tienen el gasto menos afectado por la pandemia que los desiles más bajos, ¿sí? También hay sectores que son considerados esenciales y otros no esenciales y algunos sectores que operan en la formalidad y otros en la informalidad. Entonces, digamos, en el esquema este sencillo que yo mostré al principio, uno lo que está evaluando son los efectos distributivos en términos del ahorro a partir de distintas situaciones iniciales de riqueza, pero esto también se puede pensar a partir de distintos, distintas dimensiones del ingreso, digamos, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la, cuál es la conclusión de esto? Que algunos, que algunos segmentos, digamos, de la población van a tener un mayor ahorro a otro, ¿sí? Como consecuencia de la pandemia. Ahora, ¿cómo se canaliza este ahorro? ¿sí? Ahora, fíjense que acá la pregunta más que cómo se canaliza, la pregunta importante más que cómo se canaliza el ahorro va a tener que ver con, o mejor dicho, una pregunta más importante va a tener que ver con, digamos, no cómo se canaliza este mayor ahorro para algunos sectores hoy, sino qué va a pasar con este mayor ahorro en el futuro. ¿Por qué? Porque lo que uno está viendo, digamos, esto se ve, digamos, en Argentina, pero también a nivel global, ya hay algunos trabajos, digamos, teóricos que lo están analizando, pero, digamos, hay algunos resultados empíricos que ya lo están viendo, pero, digamos, acá lo que uno está viendo es básicamente una mayor, digamos, a partir de este ahorro, o esta diferencia en términos de ahorro que se genera en algunos sectores, una preferencia por la liquidez muy elevada, ¿sí? Ahora vamos a ilustrar esto para Argentina, ¿sí? Pero, digamos, dada la incertidumbre respecto de cómo va a ser la salida de la pandemia, qué es lo que va a pasar con la economía, cuándo va a salir la salida, cuándo va a ser la salida, digamos, uno puede pensar una preferencia, una situación de alta preferencia por la liquidez en el concepto keynesiano, ¿sí? De demanda de dinero. Ahora, fíjense que, digamos, la situación en términos de lo que ocurre con este ahorro es bien distinto para las economías que tienen crédito y de respecto a las que no tienen crédito, ¿sí? ¿Qué pasa o qué están haciendo las economías que tienen crédito? Las economías, digamos, que tienen crédito, básicamente, lo que están haciendo es que los gobiernos están emitiendo, digamos, están emitiendo deuda, ¿sí? Esa mayor deuda les genera una mayor capacidad de transferir recursos al sector privado, pero además, lo que está ocurriendo es que los bancos centrales están saliendo a comprar esa deuda. Entonces, en el proceso de comprar esa deuda generan un mayor, digamos, una situación de liquidez en el sistema financiero que permite que el sistema financiero dé mayor crédito y entonces haya un segundo motivo para que aumente los medios de pago de la economía, si se quiere, ¿sí? Entonces, fíjense que a partir de esta situación de elevada preferencia por la liquidez, lo que uno podría preguntarse, digamos, para la pospandemia es, una vez que desaparezca esta preferencia por la liquidez, ¿qué es lo que va a ocurrir? Y bueno, para este tipo de economía lo que va a tener que ocurrir es que, digamos, la menor preferencia por la liquidez se canalice a una mayor demanda de bonos, ¿sí? que es lo que está haciendo el sector público básicamente emitiendo más bonos. Ahora, ¿qué pasa con las economías que no tienen crédito como la nuestra? Bueno, acá lo que pasa es que básicamente digamos, el gobierno se está financiando con el Banco Central, ¿sí? Con crédito que el Banco Central está dando a, digamos, al sector público. Entonces, ahí tenemos una primera vía de expansión de los medios de pago de los M de la economía, ¿sí? Y además, en particular, en nuestra economía lo que pasa es que como nosotros no tenemos bonos, digamos, como la política monetaria no se hace con bonos sino con las letras que emite el Banco Central, lo que pasa es que, digamos, la manera de generar liquidez en la necesidad financiera es desarmando esas letras, ¿no? En poder del Banco Comercial. Entonces, digamos, esa primera vía de transferencia directa del tesoro a, digamos, al sector privado a través del crédito que da el Banco Central y esa segunda vía que tiene que ver con el desarme de las letras, de la LELIC, ¿no? Que genera una mayor liquidez en las bancas y estimula el crédito, digamos, es una segunda manera de, digamos, de que aumenten los medios de pago que hoy están expandidos por una elevada preferencia por la liquidez y que uno post-pandemia esperaría que cuando desaparezca esa, digamos, esa preferencia por la liquidez, esa mayor, digamos, esa mayor demanda de instrumentos debería canalizarse a las letras, ¿no? Lo que sería nuestra LELIC. Ahora, ¿cuál es el tema en nuestra economía? Para que un banco pueda demandarle LELIC, digamos, los ahorristas tienen que estar demandando activos en pesos, ¿sí? O sea que, en verdad, lo que nosotros estamos pidiendo acá es que post-pandemia haya una mayor demanda de activos en pesos para que pueda crecer el stock de las letras, ¿sí? Acá, fíjense que estamos teniendo una discusión básicamente o una, digamos, un debate básicamente que es contable si se quiere, ¿no? Ahora, ahora voy a tratar de acelerar. Fíjense que, digamos, hay una cuestión que es importante que después la vamos a plantear al final para las reflexiones, es que, digamos, los instrumentos de política monetaria que está usando la Argentina, o, digamos, el conocimiento de esos instrumentos va a ser importante a la hora de pensar qué se va a hacer en la post-pandemia, ¿sí? Fíjense que en un país, digamos, o si se quiere, la respuesta de política monetaria tradicional del resto, digamos, la mayoría de los países de los bancos centrales, digamos, o al menos de política monetaria, tiene que ver con una baja en la tasa de interés acompañada por una recompra de activos, sobre todo bonos que emite el sector público, ¿sí? En los gobiernos. En la Argentina, la política monetaria tuvo una, tiene una, una serie de particularidades que básicamente que acá no se hizo una política de baja de tasas, sino que la tasa de referencia es igual, es la misma que cuando nosotros entramos a la pandemia, pero lo que hizo el Banco Central es ponerle un límite superior a los bancos en términos de su tenencia del ERIP, ¿no? Para generar una mayor liquidez en el sistema financiero de los bancos pretos. Ese es el primer punto. El segundo punto es una tasa de interés mínima para los, digamos, para los plazos fijos y el tercer punto es una reducción condicional del encaje, ¿no? Acá la condicional lo subrayo porque para que los bancos puedan bajar el encaje, lo que pide el Banco Central es que presten al 24%, o sea, la línea blanda del Banco Central. Entonces, ahora vamos a ver al final que esto va a ser importante. Entonces, ¿cómo se compone el aumento de estos M's de la, digamos, el aumento de estos M's en la Argentina de la pandemia? Si este gráfico, fíjense que lo que muestra es, digamos, el aumento acumulado en miles de millones de pesos del M2, ¿no? Digamos, el M2 es la definición de medio de medio de pago amplio, si esto tiene los billetes y monedas en circulación y los depósitos a la vista, si la cuenta corriente y la paja de dos. Entonces, fíjense que desde el 19 de marzo de que Argentina entró en la cuarentena, los medios de pago aumentaron un 42%, ¿sí? O sea, la tenencia por parte del sector privado de los medios de pago aumentó un 42%, esto refleja un poco esta situación de preferencia por la liquidez que impulsa la pandemia. Y acá, fíjense que lo interesante son los factores, digamos, que están atrás de este aumento. Fíjense que ahí la línea gris, que es el principal factor de expansión, es básicamente el crédito, el crédito público, ¿no? El crédito que el Banco Central le está dando al Tesoro, ¿sí? Que termina lógicamente en, digamos, en forma de medio de pago del sector privado, ¿sí? Y el segundo factor en importancia van a ver que es esa línea azul que, que usted ve, perdón, es la línea verde, ¿sí? Que, no, azul, perdón, es azul, ¿sí? Esta línea que ven acá, esta línea azul, que básicamente es el efecto que tienen los medios de pago el crédito en peso, no el crédito que dan los bancos, ¿sí? O sea, tenemos crédito que da el sector público y crédito que dan los bancos como los principales factores de explicación de los, de los M, ¿sí? Entonces, Mariano, Mariano, discúlpame que te interrumpa, quedan dos minutitos. Sí, ya cierro, cierro, me agarré justo en la última filmina. Perdón, perdón, no, no, está perfecto, está perfecto. Entonces, digamos, algunas reflexiones a partir de, de esta discusión porque no, no me quiero extender más. Entonces, fíjense que la, por las características de la pandemia y la respuesta política, ¿sí? Se generó un aumento del ahorro neto del sector privado, ¿sí? Acá, esto la verdad que es bien sencillo de pensar, ¿sí? Cuando uno piensa en las tres brindas de la economía, digamos, hoy, digamos, en una economía incluso abierta con la Argentina, uno tiene un déficit financiero, o sea, un déficit del sector público, un, digamos, un superávit de cuenta corriente, ¿sí? Que es un, digamos, sería un desahorro del resto del mundo, lo cual contablemente te pide que haya un ahorro neto en el sector privado, si esto es casi una obviedad. Ahora, ¿cuál es el, la característica de este fenómeno de impacto en el ahorro privado? Bueno, que por un lado tiene un componente, digamos, regresivo, como comentábamos en el principio, tanto a partir de, digamos, la riqueza inicial como de los distintos tipos de ingresos que tiene la economía y también que tiene una fuerte impronta precautoria, ¿sí? Como venimos discutiendo a lo largo de la presentación. Entonces, no puede pensar que la política tiene que acompañar, la política monetaria tiene que acompañar el ciclo económico y lo que, digamos, quizá tenemos que pedirle a la política monetaria para la post-pandemia es que, digamos, obviamente que acá no estoy hablando de política fiscal, ¿sí? Ahora quizá lo discutimos un poco en, digamos, lateralmente, pero, digamos, lo que tiene que, digamos, garantizar la política monetaria es, como vimos hace un rato, que cuando se termine esa preferencia por la liquidez haya una demanda de letras, esa demanda de letras va a necesitar una demanda de activos en pesos, ¿sí? Es un poco el desafío de la política monetaria. Ahora, como comentaba hace un rato, digamos, Agustín, obviamente que un sendero de negociación de la deuda que Argentina, que al país le cierre, va a ser positivo en este sentido, sí, probablemente sea un elemento a favor de la política monetaria si, digamos, si hay un relajamiento de la restricción externa, ¿no? Si hay una mayor holgura externa. Ahora, fíjense que acá hay algo bien interesante del caso argentino que es que como la Argentina hizo política monetaria expansiva poniendo un límite a la tenencia del ELIC y no bajando la tasa, uno puede hacer política contractiva sin la necesidad de aumentar la tasa de interés. Y esta es una particularidad de la heterodoxia del Banco Central en cuanto a política monetaria, ¿sí? O sea, avalando una mayor tenencia del ELIC por parte de los bancos, el Banco Central puede hacer política contractiva sin subir la tasa de interés. Y esto es algo bien característico de la situación argentina. Y finalmente, digamos, un comentario que me parece que es no menor, que, digamos, la pandemia por el tipo de shock, digamos, significó una interrupción de buena parte de los ingresos del sector privado, ¿sí? Entonces, eso, digamos, también impone un límite al aumento de la tasa de interés, ¿sí? Quizá, algo de esto también comentaba Agustín hace un rato, ¿no? Que, digamos, con los flujos de fondos de las empresas afectadas, digamos, la post-pandemia también va a tener un límite en términos de, digamos, de carga financiera para las empresas y un poco esa carga financiera o en parte esa carga financiera va a estar delimitada por la tasa de interés y entonces, digamos, acá la, digamos, la política monetaria post-pandemia va a estar en el filo de la navaja, ¿no? Porque va a necesitar garantizar, obviamente, que hay otros elementos de política económica y demás, pero va a tener que garantizar cierta demanda por los activos de peso una vez que se caiga la preferencia por la liquidez y además va a tener que garantizar la sostenibilidad de las empresas, ¿no? Que tomaron crédito y probablemente muchas de ellas tendrán que financiar. Así que ese va a ser el equilibrio que la política monetaria va a tener que, digamos, que gestionar. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Mariano. Le vamos a pasar la palabra a Fabián Amico. Bueno, ok, gracias. Bueno, voy a tratar de ser breve, digamos, primero quiero agradecer la invitación, ya la gente de Moreno me conoce, ya han escuchado algunas de las cosas que voy a decir, así que lamentablemente voy a tratar de hacer alguna versión más divertida, cosa que no creo que vaya a ser exitoso, pero, digamos, vamos a tratar. El tema de la soberanía monetaria, mercado financiero en peso, soberanía monetaria, si uno mira la tradición en macroeconomía, soberanía monetaria es básicamente la capacidad que tenía un país periférico, muchas veces se entendía así, no sólo para hacer política económica en general, sino para bajar sus tasas de interés. Ese es el grado de soberanía monetaria que tenía ese país. Entonces, cuando uno mira digamos lo que uno, lo que Frenkel llama el periodo, bueno, muchos economistas de globalización financiera a partir de los años 70, la característica crucial que eso tiene es básicamente la hegemonía del dólar a nivel internacional y la vigencia de un nuevo patrón monetario que algunos economistas han dado a llamar patrón dólar flexible, donde básicamente todos los países que no emiten esa moneda, básicamente de todos los países que no son Estados Unidos, tienen que resolver de alguna forma la restricción externa del crecimiento y esa restricción externa está dada por el descalce de monedas entre la moneda doméstica y el dólar. Esto, para nosotros, para la tradición de los países periféricos, heredada de los tiempos de Bretton Woods, implica una generalización de la visión de la restricción externa que estaban los economistas estructuralistas donde el problema financiero externo estaba vinculado a un desfasaje entre importaciones y exportaciones. Ahora vamos a tener problemas más complicados para resolver. Básicamente, digamos, uno puede ver, y ahí, digamos, entra la cuestión de por qué en Argentina que en los años 80 y 90 se había comportado de una manera muy similar al resto de los países de la región, claramente, más allá de algunas exageraciones que tuvimos, en los 80 y los 90 éramos un típico país latinoamericano coordinado en su integración financiera externa por eventos externos, claramente, en los 80 el shock de tasas de interés de Volcker determinó salida de capitales de evaluaciones, incremento de las deudas externas, década perdida, hiperinflación o alta inflación, ahí fuimos todos hermanos, Argentina también. En los 90, si bien Argentina fue quizá un alumno radical muy exagerado, también, digamos, tipo de cambio fijo, privatizaciones, estabilización, entrada de capitales, todo lo que ya sabemos. En los 2000, Argentina se separa de la región, no es igual a la región, tiene diferencias muy, pero muy importantes. Muchos colegas de Argentina, cuando uno les plantea esto, tratan inconscientemente de argentinizar América Latina y decir que América Latina está igual de mal que Argentina, cosa que es verdad que muchos países de América Latina están tan mal como Argentina o peor, pero no tienen nada que ver con la integración externa. Caso típico para poner como ejemplo es Brasil. Brasil tiene una crisis antes de entrar en la pandemia, tenía una crisis económica y social de una magnitud inédita en la historia del Brasil, digamos, pero nada que ver con el problema de restricción externa. Toda esa crisis se había producido en un contexto donde la acumulación de reservas era históricamente récord, donde la deuda externa era históricamente baja, etcétera, etcétera. Entonces ahí la pregunta es empezar a comparar las diferencias para entender, digo, antes de entrar en las herramientas para combatir la dolarización, me parece más importante entender por qué funciona así esto, ¿no? Y ahí me voy a permitir usar solamente, a ver si se ve, un par de gráficos, si lo encuentro, puedo llegar, ¿eh? En algún momento. Uno de esos, digamos, una de las características principales que yo quería marcar en este gráfico, básicamente, para empezar a discutir, es la, digamos, la dinámica de, no lo puedo hacer, no sé por qué, no me deja, este, básicamente, la dinámica del tipo de cambio nominal, ¿no? Si uno observa comparativamente a, digamos, la relación del tipo de cambio nominal en América Latina, Argentina es el país que desvalorizó en términos nominales su moneda varias veces más que cualquier otro país de la región. Incluso a nivel internacional, en los años, digamos, en los últimos, básicamente, en los últimos 20 años, Argentina fue el país que más devaluó a nivel nominal en todo el mundo, dependiendo del periodo, pero en general estamos ahí en el lote de los dos o tres primeros, digamos. Esta primera diferencia, ¿no? Ahí hay una cosa que me parece importante distinguir para el análisis que viene, que es la distinción entre el tipo de cambio nominal y el tipo de cambio real. generalmente, los economistas le prestan atención al tipo de cambio real por distintos motivos que no voy a discutir ahora y mucho menos atención al tipo de cambio nominal. Por ejemplo, una nota interesante en América Latina, en esta comparación de Argentina y América Latina, pese a que Argentina desvalorizó en términos nominales mucho más que cualquier otro país de la región, el tipo de cambio real tuvo una dinámica muy similar que el resto de la región. ¿Por qué? Básicamente, esto hay un trabajo de Frenkel con Rapetti que lo muestran muy bien, básicamente, los países que apreciaron nominalmente tuvieron menos inflación. Básicamente, ¿no? Los países que devaluaron más tuvieron más inflación. Hay otros factores inflacionarios que ahora vamos a ver que juegan, pero eso hace que la diferencia en términos reales no sea tan relevante. Pero hay una importancia funcional, por así decir, del tipo de cambio. El tipo de cambio real es muy relevante para la distribución del ingreso, particularmente en países como nosotros que somos tomadores de precios a nivel internacional. ¿Qué pasa cuando suben los costos salariales unitarios en un país como el nuestro con un sector transable? El sector transable es tomador de precios a nivel internacional cuando los costos salariales suben, su margen de ganancia forzosamente si el otro está dado tiene que caer. No tiene manera de trasladar el aumento de costos a precios como hace cualquier empresario de un sector no transable, por ejemplo. En un sector no transable una empresa tiene un aumento de precios y lo va trasladando en la medida de sus posibilidades de su poder de mercado y lo va trasladando a los precios. El sector expuesto a la competencia internacional no consigue hacer eso. Si lo hiciera y fuera formador de precios sería equivalente a una economía cerrada, está transfiriendo los costos a sus precios internacionales pero no es el caso nuestro. Entonces, claro, el precio internacional está dado, el tipo de cambio en principio está dado, los costos suben, el margen de ganancia se achica. Esa gente suele protestar en esas condiciones, digamos, más allá de los efectos económicos que pueda tener la disminución de la rentabilidad sobre la inversión, las exportaciones, que es otra discusión, en mi opinión muy poco relevante, digamos, el hecho relevante de economía política por así decirlo es que esa gente dice, bueno, esto es insostenible. En el límite, obviamente, como todo tiene un límite, si uno agota la rentabilidad de ese sector transable, ese sector no produce, no solo no exporta, no produce. Sin rentabilidad en el capitalismo no se produce. Entonces, eso plantea un problema en países como Argentina donde eventualmente los costos laborales unitarios pueden ser un factor inflacionario importante. Cuando uno mira, digamos, y ahí uno empieza a explicar por qué el tipo de cambio nominal en la Argentina se mueve tan por encima del resto de la región, ¿no? Justamente los gobiernos intentan acomodar con distintos mecanismos de evaluaciones discretas muy grandes, crowning peg, con argumentos diferentes, tipo de cambio real competitivo a sacarnos del subdesarrollo, cualquier argumento puede ser muy variado, digamos, hay gente que tiene convertibilidad en la cabeza, entonces dice el tipo de cambio real tiene que ajustar, no importa, el tema es que la política macroeconómica fruto de, en el fondo de estas presiones estructurales, termina ajustando el tipo de cambio al alza y provoca un resultado que es la devaluación nominal, récord de la que estaba hablando. Para uno verificar esta hipótesis tendría que ver que en América Latina en los años 2000 los costos laborales unitarios fueron un factor inflacionario en Argentina y no lo fue en el resto de la región y ahí hay un trabajo de Trachtenberg con otros amigos que publicó un libro de Cepal que muestra ese resultado. En todos los países de la región que hicieron inflation targeting los salarios fueron ancla inflacionaria, no el tipo de cambio. Los costos laborales unitarios siempre crecieron por atrás de la productividad y fueron un factor desinflacionario excepto Argentina y excepto en algún periodo corto Brasil. De hecho eso en mi opinión explica poderosamente la crisis política de Brasil y la crisis económica. Entonces ahí tenemos esto también se confirma cuando uno ve algunos trabajos de Cepal sobre la participación de los salarios en el ingreso en los distintos países de la región. Los únicos dos países donde hubo mejoras significativas hacia 2009 y 2010 fueron Argentina y Brasil. En el resto de los países hubo un empeoramiento de la participación de los trabajadores en el ingreso. En todos. Digo esto porque hay algunas fantasías con Perú, con Bolivia, en todos pasó esto. Entonces, ¿qué pasa? Supongamos que los activos domésticos de este país tienen que competir con un dólar que se mueve siempre para arriba y que no lo podés alcanzar con nada. No es raro que tengamos dolarización en Argentina, me parecería un milagro que no la tuviéramos, digamos, con este comportamiento del tipo de cambio. Cuando uno habla de esto, está pensando, yo tenía ahí una frase de Diamant del año 85 que entrevió muy prematuramente Diamant que había un problema de incentivos en Argentina y que estaba relacionado en parte con el comportamiento del tipo de cambio y muy en menor medida con el tema de las tasas de interés, aunque las tasas de interés también son relevantes. Poner tasas de interés cero en países periféricos con algún riesgo país y demás es condenarse a la salida de capitales. No lo digo yo, lo saben todos los países de la región que hacen política monetaria. ¿ortodoxos o heterodoxos? Lo saben todos. De hecho, cuando uno mira cómo funcionó el sistema de metas de inflación en América Latina en los cuales la mayoría de las veces los bancos centrales metían la inflación en la meta, o sea, controlaban la inflación con la tasa de interés, hubo un consenso creciente que hoy ya es generalizado y que fue por el canal del tipo de cambio. Al subir las tasas de interés eso favorecía el ingreso de capitales del exterior, el ingreso de capitales apreciaba el cambio, el cambio apreciado generaba un shock inflacionario positivo sobre los precios internos y esa era la cuestión. La cuestión es que esos países justamente podían hacer eso porque la suba de los costos laborales unitarios no ponía en cuestión la distribución del ingreso. Pero ese es un canal, es un canal que ha sido ampliamente estudiado, Roberto Frenkel tiene trabajos mostrando por ejemplo que el impacto de las tasas de interés sobre la demanda agregada, consumo e inversión es muy bajo incluso en países que tienen canales de crédito muy importantes, o sea que no es relevante ese efecto. En México hay trabajos del fallecido López Gallardo y de otros economistas Ignacio Perrotini que muestran justamente que la suba de la tasa de interés real en México estaba asociada con un mayor crecimiento económico a través de este mecanismo o sea cosa que hace un par de años Martín Rapetti también afirmó para Argentina por ejemplo. Entonces digo este es un mecanismo que funciona bien justamente cuando los salarios son anclos inflacionarios. Entonces ahí entramos en un punto que es bueno ¿cómo hacemos con este comportamiento del tipo de cambio? De hecho sigue siendo un problema. esto lo importante es me parece a mí acá es darse cuenta que este problema aún en la pandemia que ha debilitado considerablemente la capacidad de negociación de los sindicatos y de los trabajadores como todos sabemos este problema sigue persistiendo pese a que tenemos un tipo de cambio real hoy sustancialmente más alto que el que teníamos en 2015 con lo cual en mi opinión hay margen para que haya un grado de apreciación cambiar y de estabilidad cambiar es importante sin poner en riesgo ninguna cosa importante en la macroeconomía argentina actual digamos entonces esto tiene una implicación para mí importante que es la siguiente que es hay que mantener rendimientos en dólares de los activos domésticos positivos de manera persistente no hay escapatoria de esto somos un país periférico yo lo decía al principio tenemos una jerarquía monetaria a nivel internacional donde nosotros estamos la base de esa jerarquía y esa jerarquía no se digamos y mantener cierta estabilidad en ese marco no es gratis entonces me voy a referir ahora a los costos de mantenerse mantener cierta estabilidad en ese marco primero esto tiene implicaciones sobre la deuda pública a mí me gustaría decir que en primer lugar que esta visión que de alguna manera todos fuimos confusos en algún punto de que hay una opción entre emisión monetaria y deuda para financiar al gobierno es una opción falsa es una opción falsa porque básicamente si uno tiene un objetivo de tasa de interés y yo creo que uno debe tener un objetivo de tasa de interés claramente positiva justamente por este problema de las decisiones de cartera del sector privado eso va va a necesitar va a implicar que o bien el tesoro o bien el banco central van a terminar colocando títulos la deuda pública consolidada va a aumentar y va a haber una emisión monetaria determinada mayormente endógenamente por la decisión del sector privado eso implica una cosa importante que no es necesario que Argentina baje el ratio de deuda pública sobre PBI que por otro lado es un indicador que a lo sumo tiene implicaciones distributivas yo ahí quiero una nota al margen decir que en realidad ni siquiera el mercado mira ese ratio con mucho interés porque voy a poner como ejemplo hacia 2018 2019 el ratio de deuda pública sobre PBI en Argentina era similar al de Uruguay y el de Brasil y muy parecido al de México y el riesgo país en esos países era irrisorio y en el nuestro era una cosa escandalosa cuál era la diferencia que los tipos parecen que se daban cuenta que nuestra deuda estaba denominada en dólares mayor mentira de los otros no entonces mirá vos el mercado parece que podríamos desintetizar diciendo son neoclásicos de sentido común pero tontos no digamos tampoco hay que exagerar entonces ahí el problema justamente es cambiar la composición de la deuda pública lo que yo creo que Argentina está necesitando es aumentar su deuda pública en moneda local y disminuirla que esperemos que estamos en proceso de esa disminución disminuirla en moneda extranjera que es la moneda que no controlamos y esa es una condición para que el gobierno y el banco central coordinadamente puedan mantener un diferencial positivo en el rendimiento en dólares de los activos domésticos por más que Agustín haga que no con la cabeza yo voy a decir que sí digamos vale el argumento de sí y no son válidos simétricamente los dos por último la implicación distributiva mucha gente con razón puede decir que esta propuesta que en realidad no es una propuesta es una salida forzada si un país como el argentino quiere vivir desvalorizando su moneda y teniendo inestabilidad persistente digamos esto es forzado no es una elección esto es una restricción esto es nuestra restricción externa la restricción externa uno no la elige uno la enfrenta con determinadas políticas entonces digo la implicación distributiva de que haya un ratio de deuda sobre PBI obviamente significa pagarle a los rentistas que son sectores ricos de alta propensión a ahorrar una renta y eso tiene una implicación distributiva negativa ahora habría que mirar más en general porque justamente si eso ayuda a estabilizar las variables macroeconómicas fundamentales puede permitir una mejora de la distribución funcional del ingreso como de hecho ocurrió en Brasil como de hecho ocurrió en Argentina y podría haber ocurrido más aún si Argentina no hubiese tenido la inestabilidad cambiaria que tuvo a partir de 2011 2012 en adelante dicho de paso si uno hace memoria el déficit en cuenta corriente es una contribución a este problema pero no es la principal contribución en 2010 Argentina estaba pasando de recién ahí de un déficit de un superávit de cuenta corriente a un equilibrio un déficit y había tenido ya cinco corridas cambiarias o sea estábamos en el pico de la acumulación de reservas y estábamos con presiones cambiarias cosa que no le pasaba a ningún otro país entonces digo me parece que se impone cada día más un criterio más pragmático más pragmático uno tiene que dejar de lado ciertas fórmulas por ejemplo la cuestión de la demonización de las letras del banco central digamos pensemos que si no son las letras del banco central van a ser bonos del tesoro pero algún instrumento va a tener que pagar un rendimiento positivo de los activos domésticos medidos en dólares porque si no este problema va a continuar y no va a tener ninguna solución práctica más que esto que significa un camino tortuoso Marcelo Diamant decía esta conexión que hay entre el rendimiento interno y el rendimiento externo decía Diamant en el 85 el control de cambios no la elimina la transfiere al mercado paralelo entonces bueno hay que pensar una salida me parece a mí que el diagnóstico correcto va a ayudar en supongo yo y espero que así sea a encontrar una solución adecuada a estos problemas solamente eso gracias bueno arranco ¿no? ahí estoy ahí volví ¿hora? sí Manuel ahora ahora estamos con Emanuel gracias Fabián ahí acá se armó en el chat un lindo debate para charlarlo con vos al final bueno Emanuel si querés comenzar bueno gracias bueno soy parte pero igual quiero agradecer tanto a la Universidad Nacional de Moreno como a la de Jauretche por la organización y por todos los que hicieron que este encuentro virtual fuera posible gracias a los también a los rectores por participar a mi rector por citar a Rafa que es una cosa que este nunca hubiese soñado hacía unos años que pudiera pasar en una universidad al profe Julio Nefa que lo veo también también por ahí por hola Julio por participar y simplemente las exposiciones que me precedieron yo creo que fueron al nudo de la cuestión y con una precisión teórica envidiable entonces yo lo que voy a tratar de hacer es justamente prescindir de cualquier tipo de precisión teórica y voy a tratar de simplemente hacer afirmaciones que son el resultado de mucha reflexión pero que si uno necesitara desarrollarlas esas reflexiones le llevarían mucho tiempo en principio me voy a referir al nombre de la charla que es moneda y soberanía o soberanía monetaria y voy a hacer algo que metodológicamente es horrible que es definir que es la soberanía monetaria por la negativa digamos hay mucha gente que cree que se puede conocer por la negativa yo les digo que prueben entrar a una selva sabiendo que no es un león digamos no es una buena idea porque cuando aparezca el león se los va a comer pero yo simplemente voy a definir por la negativa que es no tener soberanía monetaria y me voy a agarrar de un libro de moda recién lanzado que es el mito del déficit de Stephanie Kilton que es una demócrata que acaba de publicar algo que es que básicamente dice de la mano de la teoría monetaria moderna que Estados Unidos debería dejar de ponerse ese ridículo límite a la deuda de carácter parlamentario y no real y en ese sentido en este libro hay una cosa interesante voy a traducir en simultáneo así que por ahí no es el mejor castellano posible pero déjenme compartirles un párrafo dice no todo gobierno disfruta de esta flexibilidad de la política económica la flexibilidad que le da la soberanía monetaria algunas naciones han debilitado su soberanía monetaria ya sea por fijar sus tipos de cambio ejemplo Bermuda Venezuela Nigeria abandonar sus monedas nacionales todos los 90 países de la zona euro Ecuador y Panamá o por tomar prestado pesadamente por tomar mucho dinero prestado en dólares o en otro tipo de monedas que no son la moderna nacional ejemplo Ucrania Turquía Argentina entonces uno de los libros líderes digamos en este momento que trata de consolidar el debate sobre la soberanía monetaria en Estados Unidos para ganar una elección porque el debate de la soberanía monetaria es tan importante como si Estados Unidos puede pagar una segunda ronda de cheques mañana como si Estados Unidos le puede dar cobertura de salud en el medio de una pandemia a toda su población o no define la soberanía monetaria y por excepción dice ojo porque países que toman prestado monedas que no son la propia no tienen tanta soberanía monetaria entonces la pregunta es acá por qué Argentina no tiene soberanía monetaria y uno podría ir acá a eventos yo creo que del Rodrigazo para acá Argentina no tiene soberanía monetaria porque más o menos cualquier persona a pie entiende que si tiene pesos en el banco o bien se los puede llevar puesto la inflación o bien se los puede llevar puesto la devaluación o bien se los puede llevar puesto el banco digamos y todos esos eventos han ocurrido lamentablemente en la historia de la economía argentina pero acá creo que hay dos eventos que marcan a rajatabla qué significa soberanía monetaria el primero es digamos qué dice la moderna teoría monetaria o las finanzas funcionales que un poco se discutía al principio o incluso otro tipo de teorías monetarias o el chartalismo o el dinero estatal ese tipo de teorías bueno que un estado una moneda digamos y que básicamente un país tiene soberanía monetaria para sobre todo hacer una cosa muy sencilla que es pagar la deuda que está denominada en la moneda que ese país emite entonces Argentina tiene dos casos anómalos sobre ese evento uno es 2001 digamos hoy mucho se discutió de las LEVAC pero el origen el origen empírico de las LEVAC es un momento donde Argentina defaultea la deuda del tesoro en el año 2000 con el detalle de que esa deuda no estaba denominada en la moneda que Argentina emitía porque estaba en dólares entonces cuando el tesoro defaultea lo que hace el banco central es decir necesito un instrumento de política monetaria no puede estar en cabeza el tesoro porque acaba de defaultear lo voy a poner en cabeza del banco central esto es una cosa exótica hay pocos países en el mundo que hacen política monetaria con un bono del banco central todos los países del mundo hacen política monetaria con un bono del tesoro ahora en ese caso se justifica la decisión de haber defaulteado porque el problema es que la deuda del tesoro estaba denominada en dólares ahora déjenme ahora sí compartir una acompáñenme a ver esta triste historia digamos que es el evento reciente que explica por qué Argentina le está costando tanto tener soberanía soberanía monetaria miren simplemente voy a hacer un repaso de una película triste que es la película de los cuatro años de Cambiemos así esta es la dinámica de las reservas internacionales de la República Argentina Cambiemos asume con 24 mil millones de dólares de reservas y dice no te quejes la dupliqué dupliqué la cantidad de reservas que hay en el Banco Central entonces uno diría bueno qué buena noticia salvo que te olvidaste que le pediste 47 mil millones de dólares de deuda neta al mercado extranjero prácticamente toda en moneda extranjera y además le pediste 44 mil millones de dólares al Fondo Monetario con lo cual la próxima vez que un gobierno venga a ofrecer duplicar las reservas por las dudas digamos no gracias ahora cómo engancha esto con la soberanía monetaria déjenme reconstruir un poco esta historia porque el evento al que me voy a referir empieza el 28 de agosto del año pasado el 28 de agosto del año pasado ante esa corrida cambiaria que se manifiesta en que el último crédito el último desembolso que nos da el fondo se fuga rápidamente el Estado argentino toma una decisión exótica que es defaultear la deuda en pesos y defaultea la deuda en pesos para evitar cortar una corrida cambiaria porque dice en ese momento el ministro Hernán Lacunza cuando el mercado se dé cuenta que Argentina no tiene que pagar la montaña de vencimientos en pesos que viene por delante eso va a calmar el mercado y va a cortar la corrida cambiaria se hace eso la curva de abajo son los depósitos en dólares en los bancos cuando se decide reperfilar lo que se hace es agregarle a la corrida cambiaria una corrida bancaria digamos y esto solo la corrida cambiaria solo se corta cuando Argentina decide poner un cepo de 200 dólares que fue una 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 digamos recalibración del cepo de 10.000 dólares que tuvo Argentina en en septiembre digamos que al gobierno anterior le llevó la curva de aprendizaje para entender que en vez de tener un cepo de 10.000 dólares por persona tenía que tener un cepo de 200 dólares por persona fueron nada más que 10.000 millones de dólares de reservas que se cayeron digamos que se perdieron entonces ¿por qué es tan importante recuperar la soberanía monetaria que hirió de muerte el gobierno anterior defaulteando una deuda en pesos o sea lo único que sobra en Argentina son pesos y fuimos a defaultear una deuda en pesos para no poner un control de cambios para básicamente no poner un control de cambios no porque pensáramos que eso iba a afectar a la lluvia de inversiones que nunca llegó sino porque era una bandera política no tener un control de cambios ahora ¿por qué es tan importante recuperar esa soberanía monetaria? porque el 11 de diciembre de 2019 la discusión entre los economistas era que había que reperfilar o sea volver a defaultear la deuda en pesos sin embargo el actual gobierno tomó otra decisión que es agarrar una deuda que cotizaba 30 de paridad empezar a pagarla y llevarla a lo que es hoy a cotizar a 90 de paridad ¿por qué es eso? ¿por qué es que Argentina intenta reconfigurar y recuperar un mercado de pesos un mercado de deuda en pesos uno diría si me acompañan con la definición original para recuperar la soberanía monetaria o sea como decía recién Fabián para subir la deuda en pesos y bajar la deuda la deuda en dólares quiero mostrarles por qué porque miren esto es básicamente la historia de la pandemia la línea gordó que llega al 17.4 es la tasa de valor la línea de medio es la tasa de política monetaria y la línea de arriba es la brecha entre el tipo de cambio paralelo y el tipo de cambio oficial como ustedes bien sabrán el gobierno entra a la pandemia pensando que lo que había que hacer era política monetaria tradicional política monetaria expansiva bajar la tasa cuando hace eso produciendo un desarme del ELIX el mercado se llena de liquidez eso presiona la baja todas las tasas al punto tal que la tasa de corto llega a valer 0% la tasa intradiaria y eso lejos de reactivar el crédito lo que hace es subir la brecha cambiaria al punto tal de que el contorno con liquidación llega a valer 125 pesos uno diría ¿qué importa? el dólar paralelo no tiene importancia ¿qué importancia tiene el dólar paralelo? que sube como consecuencia de haber bajado la tasa básicamente la importancia que tiene es esta miren esto es un gráfico muy sencillo en naranja está el valor del contorno con liquidación medido a la derecha a la izquierda está la variación de área de reservas del banco central como ustedes verán cuando arranca la cuarentena argentina se comporta con el clásico digamos escenario recesivo donde a argentina cuando hay recesión le sobran dólares arranca la cuarentena el banco central en promedio compra 44 millones de dólares por día ¿hasta cuándo? hasta que el desarme del X baja la tasa y la baja de tasa sube la brecha cuando el contorno con liquidación supera los 100 pesos el banco central empieza a perder reservas le empieza a pegar palos a la brecha la baja un poquito pero incluso tiene que tomar una decisión tan onerosa como suspender de facto las importaciones con la comunicación 70-30 eso dura un rato pero mientras sigue la incertidumbre con el dólar paralelo sigue la caída de reservas con lo cual ¿importa o no importa el dólar paralelo? importa y mucho porque básicamente dejo de compartir y vuelvo y vuelvo a ustedes porque básicamente lo que ocurre cuando uno tiene un control de cambios es que empiezan a funcionar en la economía argentina dos mercados cambiarios y uno no puede ser tan demente de defender la flotación administrada en un mercado y la libre flotación en el otro porque al final del día hay un canal de transmisión entre el mercado paralelo y la variable más importante de toda la economía argentina que son las reservas del banco central entonces tomando un poco tal vez lo que decía Fabián exagerándolo Fabián decía hay que generar que el rendimiento en dólares de los activos domésticos sea sistemáticamente positivo si me estoy acordando o sea que las inversiones en pesos le ganan a la devaluación yo lo voy a decir en criollo hay que generar un consenso heterodoxo para subir la tasa lo voy a poner en estos términos voy a exagerar ¿por qué? porque creo que en Argentina ocurre una paradoja nosotros muchas veces les enseñamos de la mano de Manuel que no sirven para nada a los alumnos que la política monetaria expansiva es bajar la tasa y que la política monetaria contractiva es subir la tasa cuando en en el año 2018 Esturce Negra empezó a subir la tasa yo lo que siempre dije es que estaba haciendo política expansiva porque si funciona el canal tasa tipo de cambio ocurre la paradoja que en economías como la Argentina la política monetaria contractiva termina siendo expansiva y la política monetaria expansiva termina siendo contractiva o sea lo que estoy diciendo es que vos subís la tasa y hay un montón de gente que se indigna ¿por qué? porque se encarece el crédito es la misma gente que te dice que los bancos no prestan entonces uno le diría escuchame si los bancos no prestan ¿qué mierda te molesta que subamos la tasa? pero bueno les molesta entonces la cuestión es cuando vos subís la tasa cuando vos subís la tasa lo que pasa es que se calma el dólar y cuando se calma el dólar mejora la distribución del ingreso ¿mejora de una manera sostenible? no porque nos hacemos ricos en pesos pero también en dólares entonces algunos nos compramos zapatillas otros se compran celulares otros se compran autos otros se van a viajar al exterior entonces no es que estoy diciendo hay que subir la tasa al infinito de manera tal que la economía se expanda sino lo que estoy proponiendo después de mucho pensarlo es que acá hay una especie de sesgo matriz insumo producto en las políticas de desarrollo que parece ignorar o que parece pensar que el dinero es neutral porque estoy seguro que hay un montón de economistas que nos están viendo que dicen lo que hace falta es reconstruir la matriz productiva de la Argentina y yo lo que creo es que sin reconstruir la moneda no hay matriz productiva posible no es posible pensar en sustituir un tornillo si no tenemos estabilidad monetaria y cambiaria no hay tecnología ni hallazgo ni capacidad productiva que nos vaya a salvar de la inestabilidad que afecta a la economía argentina del rodrigazo a la fecha y que no ha hecho nada más que empeorar con un desvío muy claro de Argentina respecto de la región que si tuviera que tomar lo que aportaba Fabián de la diferencia de la economía argentina vis a vis las economías latinoamericanas diría que en esta época en los 2000 todos los países hicieron política fiscal expansiva los únicos que hicimos política monetaria de dilapidación de nuestra moneda fuimos nosotros el resto de los países se preocupó de cuidar su moneda ¿podemos descansar en la tasa? la enseñanza reciente indica que no entonces yo tengo para esto una metodología muy sencilla que es probar intentar pregonar a favor de una política monetaria de palo y zanahoria que es una política monetaria diría muy sencilla el palo es el control de cambios ¿quieres comprar dólares? no podés la zanahoria es una tasa de interés en pesos que le gana el tipo de cambio no podés comprar dólares pero si te quedás en pesos no perdés ¿cuánto tiempo puede tardar esto en funcionar? mi impresión no menos que 10 años eso es lo que puede llevar reconstruir una moneda nacional eso es lo que les llevó a Brasil empezar a emitir deuda en reales después de la hiper de finales de los 80 y eso es lo que puede hacer que en Argentina haya alguna vez una generación entera que apuesta el peso y no pierda porque claramente todos tenemos un hermano mayor un papá un abuelo un tío un cuñado un primo que se lo llevaron puesto o con la tablita o con el rodrigazo o con el bónex o con el corralito o con el corralón tenemos para esto creo yo y con esto termino una ventaja coyuntural como mostraba Mariano el coronavirus es el único evento en la historia de la humanidad que sube la demanda de pesos todos los otros eventos la bajan pasa algo en Turquía baja la demanda de pesos pasa algo en Estados Unidos baja la demanda de pesos le va bien a Brasil baja la demanda de pesos le va mal a Brasil baja mal la demanda de pesos bueno el coronavirus genera una cosa exótica que es que la gente se queda con más billetes la gente se queda con más dinero a la vista la gente se queda con más plazos fijos y si subís un cachito la tasa se queda todavía más con plazos fijos y creo que si estamos de acuerdo en que hay que buscar un consenso heterodoxo para subir la tasa ahora a posteriori tenemos que encontrar un consenso heterodoxo para subir la tasa todavía más en la pospandemia me parece que si Argentina quiere estar tranquilo aumentando su paquete económico para combatir el coronavirus no puede hacer eso sin tener una política monetaria consistente es la tasa la única solución o una solución suficiente de ninguna manera porque si a eso le metes un default es un problema si a eso le metes una corrida es un problema si a eso le metes una devaluación es un problema pero diría que es condición necesaria no suficiente soberanía monetaria es que tengamos por alguna vez un jubilado que quiera un bono del tesoro en pesos ser más tres y no un billete dólar guardado en el colchón muchas gracias muchas gracias a vos Emanuel bueno ahí escuchamos a los a los expertos ahora hay algunas preguntas ahí veo que comienzan a aparecer los chats nuevamente hubo una pregunta de Kieper para quien la quiera responder que habla sobre la política del IFE y la bancarización de los sectores informales que opinan acerca de eso que impacto podría tener eso el IFE como para acceder al IFE digamos la persona tiene que bancarizarse y eso si quieren respondemos al revés de como hablamos así simplemente por elegancia yo en esto tengo una posición bastante básica que es que en realidad parte del problema es medio endógeno pero digamos parte del problema de Argentina de informalidad es lo mismo que el problema de Argentina de baja bancarización que es lo mismo que el problema de Argentina de alta utilización de efectivo y si vos usás mucho efectivo para transaccionar el reflejo de eso es que tu ahorro también es en efectivo pero en vez de en pesos en billetes verdes entonces a mí me parece que en esto hay mucha experiencia en el mundo de cómo avanzar en la bancarización me da la sensación de que el IFE puede ser una puerta de entrada que podemos arruinar en 10 minutos porque si uno se fija en particular lo que estuvo pasando estas últimas semanas es que incluso digamos en esto Argentina tiene una tasa de innovación asombrosa porque pandemia y cuarentena de por medio se nos armaron coleros virtuales o sea muchas entidades financieras que usaban el quit del beneficiario del IFE para pagar un plus para usar ese quit para comprar dólares y después venderlos en el mercado informal entonces a mí me parece que con esta deficiencia estructural que es que no hace falta ser economista sino haberse tomado alguna vez un taxi para entender que no conviene ahorrar en pesos me da la impresión de que estos eventos disruptivos que tal vez nos llevan a usar menos efectivo van a terminar mal logrados si no nos damos una política monetaria consistente corto y le doy la palabra a Fabián solo una cosita más a lo que decía Manuel la verdad no lo tengo claro a mí primero me parece positivo que haya una mayor bancarización en general digamos porque yo viví un tiempo en Brasil y en Brasil hasta los chorros te chorían con un posne digamos están bancarizados y vos comprás en un boteco en la playa que se cae a pedazos y el tipo te cobra digamos de esa manera y a mí me parece que eso tiene algunas ventajas pero tampoco es la panacea en algún sentido que a veces nosotros pensamos desde Argentina me parece a mí la cuestión de la informalidad no pasa por ahí digamos de hecho es más uno se podría preguntar cuando volvamos a la normalidad ese 35 o 40% de sectores que son informales están bancarizados y bancarizados lo saca de la informalidad no sé me parece que no digamos entonces digo no tengo claro el tema pero me parece que hay que tener cuidado de separar las cuestiones que uno le está apuntando ahí ¿no? pero en principio obviamente me parece me parece positivo a mí lo que me preocupa del IFE no es la bancarización sino los montos y la extensión digamos pero eso es otro problema perfecto Adela pregunta entonces un país periférico con deuda en dólares ¿no puede tener soberanía? ahí Emanuel creo que se le quedó el micrófono apagado no, no respuesta no respuesta no pero ahí Agustín habló el micrófono bueno ahí Emanuel vos citaste a Kelton no la voy a contradecir solo los invito que lean lo que decía Randall Bray por ejemplo en Argentina la salida de la convertibilidad ahí sí lo consideran Argentina un país monetariamente soberano a pesar de que teníamos deuda en dólares también yo creo digamos obviamente yo lo aclaré la principal restricción que tiene la Argentina es la deuda en dólares lo voy a decir de manera elegante primero tenemos reservas para pagar por unos cuantos años si hacemos un buen acuerdo y llega el momento el default es siempre una opción pero bueno pero Agustín solo para polemizar para Randall Bray la devaluación es expansiva esa gente tiene un problema de que le faltó leer un par de estructuralistas los tipos te dicen la soberanía monetaria no se ve de manera alguna afectada por la deuda por la deuda externa porque un país siempre puede usar el tipo de cambio para ajustar ese equilibrio de balance de pago lo que no dice que lo ajustás llevando el desempleo del 35% digamos entonces son unos tipos medios exóticos para pensar la restricción externa mi respuesta materialista marxista porque no la tienen porque viven en un país donde aunque se la hubiera un gol no sé si contesto ¿polemizo o no polemizo? no sé cómo es sí, sí, sí sirve absolutamente no sé no voy a ser exégeta de Randall Bray pero yo creo que la única implicancia de la teoría es que uno puede digamos cuando tiene un tipo de cambio flotante puede elegir tener un empleo doméstico si digamos también digamos eso tiene implicancias también distributivas siempre que pensamos las implicancias distributivas solo no sé Fabián mencionó la distribución funcional pero acá la implicancia distributiva número uno que hay para pensar la distribución del ingreso es el desempleo y si digamos por supuesto yo como dije hay un trade-off entre tener desempleo y controlar el tipo de cambio si uno probablemente no cierro cierro redondeo digo yo creo que si uno quiere tener pleno empleo doméstico puede digamos tiene que dejar de lado el objetivo del tipo de cambio pero simplemente eso eso es para mí soberanía monetaria una cosita se escucha no sé si estoy si no a mí me parece a ver alguna vez he conversado con Agustín digamos ya está digamos la vida es así digamos pero me da la sensación un poco siguiendo lo que decía Emanuel que hay una consideración de que los salarios son flexibles y que en última instancia vos ajustas los salarios bueno si los salarios no son flexibles lo que vos estás planteando no funciona porque digamos lo que hace toda devaluación y eso es un hecho documentado por todo el mundo es bajar los salarios digamos el primer impacto es bajar los salarios entonces vos para tener pleno empleo con una devaluación digo hay un paper muy lindo de Julio López Gallardo y Ignacio Perrotini en 2006 que ellos plantean no no respondiendo a argumentos de Heterodoxo de Agustín digamos sino respondiéndole a la visión más mainstream de que la idea de que el tipo de cambio es una especie de mecanismo de ajuste era como una especie de pibú en economía abierta vos bajás los salarios entonces amortiguás todo y mantener el pleno empleo el problema es que los salarios en muchos países no ajustan tan flexiblemente en el nuestro digamos digo como un dato esto es lo que han recogido los estructuralistas vos la restricción es que el salario no lo podés mover mucho entonces Diamant tenía que hacer todo eso recoveco con la devaluación y los tipos de cambio múltiples porque se daba cuenta que los salarios no esto es más valido digamos si no tenés esa flexibilidad vas a tener desempleo digamos no hay vuelta es así acá hay una pregunta para Emanuel dice ¿cómo resolvés la apreciación del tipo de cambio y su efecto estructural sobre la desindustrialización? bueno buen punto no sé soy economista pero no me parece importante la pregunta pero solo para solo para completar lo que decía Fabián y que se entienda bien lo que voy a decir en Argentina el inflation targeting no funcionó por el peronismo o por la estructura sindical o por la resistencia salarial uno le puede poner estos nombres sociológicos ontológicos económicos pero básicamente por la inflexibilidad del salario real digo Fabi decía no baja el salario real digamos por la inflexibilidad del salario real a la baja entonces hay muchos países que han logrado tener moneda a costa de empeorar sustantivamente la distribución del ingreso entonces creo que esa es la verdadera tensión o sea justamente cuando esta pregunta lo que dice es ¿cómo haces para que la apreciación del tipo de cambio no te joda el aparato productivo? es lo mismo que decir ¿cómo haces para que la apreciación del tipo de cambio no te suba el desempleo? digamos es un poco la misma discusión ahora mi punto es ¿qué es peor ¿qué es peor para un industrial? supongamos hay mucha discusión ahora ¿no? si este tipo de cambio real alcanza o no alcanza si es bueno si es malo si es competitivo si no es competitivo hay teorías también así que vulneran la lógica que dicen bueno si el gobierno le va bien con la deuda va a aprovechar para devaluar y si le va mal va a tener que devaluar entonces siempre hay gente que todo el tiempo quiere devaluar pero digamos saliendo de eso ¿qué es peor para un industrial? ¿que el tipo de cambio sea este o que el tipo de cambio sea cualquier cosa y que todo el tiempo pueda ser cualquier cosa porque cuando uno discute muchas veces con sectores exportadores lo que te dicen es que el problema central para poder exportar no es la falta de competitividad es la falta de previsibilidad pero en el buen sentido no en el sentido de la previsibilidad como cosa ahí llorona y vacía sino como en el sentido de decir bueno yo tengo que importar una máquina que es carísima vale 100 palos verdes tengo que contratar un ingeniero aunque me sale una fortuna tengo que ahora si después de eso me llega la primera cuota de la máquina y en vez de pagarla a 70 mangos por dólar la tengo que pagar a 160 mangos por dólar el tipo de cambio que me parecería me parecía poco competitivo se vuelve absolutamente imposible entonces yo en esto sí creo que cambiaría estabilidad por competitividad siempre entendiendo que obviamente esto tiene límites si vos tenés el tipo de cambio de diciembre del 2001 no podés no podés hacer nada y si tenés el tipo de cambio de mayo de 2002 tampoco de 4 pesos a 1 tampoco podés hacer nada con 4 pesos a 1 entonces creo que es una dicotomía un poco falsa ponerse a discutir soluciones de esquina digamos y me parece que a veces cuando uno piensa en apreciación piensa en apreciación sistemática no en una solución de ahí Adela pregunta dice ¿qué pasa con el crecimiento con tasas de interés alta? voy a proponer una moción de orden que conteste Beltrani no a ver yo voy a hacer un comentario que no es tan de panelistas sino es más de de oyente pero digamos acá digamos escuchando un poco las exposiciones digamos yo rescato dos cuestiones una que se habló digamos en términos de política monetaria tener alguna 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 suerte de regla para la tasa o algún tipo de criterio para fijar la tasa de interés digamos respecto del dólar no sé qué dólar sería pero respecto a algún dólar o respecto de la inflación mantener la tasa real positiva la tasa en dólares positiva algún tipo de regla para la para la política monetaria eso por un lado ahora otra cosa que digamos que me parece que hay un consenso es digamos respecto de las dificultades que tiene que genera la deuda externa ¿no? ahí quizás podemos discutir la moneda o demás pero Agustín un poco lo comentó al principio Manuel también con su diagnóstico de que de que si la deuda externa es mala para el crecimiento un poco un poco también avaló esa cuestión y un poco la pregunta que yo me hago a raíz de esta de este doble diagnóstico que hago que aunque un poco tomo de lo que se discutió es si no tiene sentido pensar una regla para la deuda externa como esquema macro como componente del esquema macro ¿sí? obviamente que digamos fíjense que ahí estamos en un digamos para lo que es la heterodoxia estamos en un terreno resbaloso ¿no? porque uno si habla de techo para la deuda estás hablando en términos teóricos de una regla fiscal ¿sí? uno puede pensar en una regla digamos fiscal específica que no está mirando flujo no está mirando digamos primario del gobierno no está mirando financiero etcétera pero si vos de alguna manera te está fijando un objetivo para la deuda externa o un techo o lo que sea está pensando en temas de digamos en una lógica de una regla fiscal ¿sí? entonces la pregunta que yo que yo me planteo y abro abro el debate en tanto quizás soy expositor pero una pregunta un comentario más a título de oyente ¿no? un poco escuchando las opiniones del resto de los expositores pero bueno nada es una pregunta que ni lectura es que se prende del análisis pero escucho mira no sé yo por ahí entendí no entendí bien pero si entendí mal me disculpo de antemano pero yo aplicar una regla fiscal para una deuda en dólares me parece que puede conducir a errores de políticas serios primero porque la sostenibilidad de un ingreso de una deuda en dólares tiene que ser medido contra un ingreso en dólares y obviamente como todos sabemos el resultado fiscal es en pesos y eso no significa tener los pesos no significa que vayas a tener los dólares hay gente que hace hay una hipótesis en la teoría clásica de los déficits gemelos pero no funciona muy bien de hecho en el año 81 con la argentina y chile digamos entrando tempranamente a la internalización financiera argentina tenía de visificar chile tenía superávit primario y entró en crisis cambiaria digamos o sea no hay una relación entre las dos cosas tan sistemática como para que te sirva la regla fiscal para medir la sustentabilidad en dólares porque podés tener incluso presupuesto equilibrado y estar entrando en un problema de restricción externa insustentable digamos a mí me parece que ahí hay que empezar es un tema entre los economistas yo lo admito muy difundido donde mezclamos todas las monedas todo el mundo mezcla todas las monedas viste agarramos deuda pública en dólares y pesos mezclamos todo lo medimos contra el PBI o el PBI lo convertimos en dólares una cosa ya viste fantasmagórica como si pudiéramos vender el PBI en el mercado mundial digamos no sé yo me parece que no vendemos una parte 15% no sé algo así entonces digo ahí hay que replantearse analíticamente ese tema y poner la sustentabilidad preocupante que es la sustentabilidad en dólares en eso yo acuerdo con Agustín para dar un punto Agustín porque si no se me va a enojar de que la deuda en pesos no tiene problema de ser financiada no hay nadie que obligue a un gobierno a defaultear deuda en pesos vos podés defaultear digamos de hecho Manuel contaba recién varios casos que tuvimos recientes pero siempre está ese default siempre está mirando el mercado cambiario digamos en el fondo o sea que yo creo que hay que poner una regla que sea contra ingresos en dólares que de última y esto lo ha escrito Frenkel digamos muchas veces es la medida que mira el mercado el mercado cuando te mira tu deuda en dólares te mira si tenés reservas si tenés exportaciones no le importa tanto el déficit fiscal francamente después las agencias toman el tema del déficit que en realidad se ha demostrado que las agencias calificadoras de riesgo son endógenas al riesgo real van corrigiendo el riesgo porque tienen clientes le tienen que explicar acá podés poner plata acá no podés plata lo van corrigiendo digamos por eso Argentina tiene el riesgo país que tiene Brasil tiene el que tiene Uruguay tiene el que tiene me parece que eso es un punto me parece crucial me parece a mí para no errarle después en la política perdón me sumo al challenge de Mariano digamos con lo siguiente yo creo que esto esto de relacionar voy a decir una cosa un cachito técnica pero el déficit fiscal y la deuda externa son ortogonales en castellano no tienen un pedo que ver una cosa con la otra solo que a fuerza de cuatro años de haber machacado que había que tomar deuda porque se heredó déficit fiscal casi que un montón de gente se lo creyó digamos pero la realidad es que identidad contable mediante todo déficit fiscal implica emisión monetaria independientemente de la operación de manejo de pasivos que lleve adelante el tesoro entonces respecto de lo de Mariano yo a ver tal vez estoy un poco afectado en mis consideraciones por la indignación de ver a gente que te quiere explicar cómo manejar una moto cuando chocó una bicicleta con rueditas digamos que es esta gente que no pudo manejar una deuda en pesos y ahora te quieren explicar cómo reestructurar una deuda en dólares pero pero lo que digo es a mí me da la impresión de que no hay regla posible para la deuda en dólares desde el momento en el que las exportaciones son exógenas digamos es muy por más que tengas una deuda ridículamente chica la exogenidad de las exportaciones es un primer peligro el segundo peligro que yo difiero un poco con Fabián yo creo que no lo saben pero lo hacen digamos cuando cuando los mercados miran la sostenibilidad de la deuda contra el déficit fiscal en realidad creo que lo que te están diciendo implícitamente lo sepan o no es que siempre hay un superávit fiscal que te genera una recesión tal que te genera una caída de las importaciones tal que te permita que te sobren dólares para pagar esa deuda entonces y esto digamos el debt sustainability analysis el análisis de sustentabilidad de deuda del fondo monetario lo ponen exactamente estos términos cuál es el superávit fiscal necesario para enfrentar tu flujo de pago de deuda en el futuro con acceso al mercado es uno o sea roleando y pagando los intereses es uno sin acceso al mercado es otro y casualmente el segundo es mucho más grande que el primero entonces yo lo que creo es que economías como la Argentina no pueden funcionar sin deuda que siempre vas a tener un problema de sostenibilidad de la deuda externa lo único que no tenés que hacer es subirte a un ciclo de euforia financiera como el que nos subimos en varias ocasiones en los 90 en el 2018 después podés tener un default podés tener un default la pregunta es de los 10 defaults que tuvo la Argentina en su historia 10 ¿cuántos fueron producto de un shock exógeno ejemplo suba de la tasa de interés de la reserva federal ¿cuántos fueron frutos de mala administración de la política financiera de un gobierno? yo creo que el gran problema es que la mayoría fueron producto de errores endógenos no de shock exógenos o sea uno está diciendo manejando bien la duda en pesos no es que vos te garantizás que nunca más vas a tener un default que nunca más vas a tener una devaluación lo que sí te garantizás es que vas a tener condiciones para que eso sea un evento absolutamente extraordinario no la regla cuando vos pones la tasa abajo en la inflación abajo en la devaluación la regla es que defaultees la regla que es que tengas fugaz la regla es que tengas devaluaciones en ese sentido me parece que lamentablemente acá no hay no hay regla de Taylor digo para para resumir bueno 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 muchas gracias muchas gracias a los cuatro por habernos acompañados este acompañado esta tarde tuvimos entre 150 y 180 espectadores así que podemos decir que estuvimos acompañados y vendimos y yo vi ahí por el chat que vendimos un libro así que después queremos comisión los cuatro que participamos ok ok perfecto comisión perdóname comisión comisión en dólares del contado con liquidación en la medida posible alguna cosa significativa perfecto así que bueno les queríamos agradecer y damos damos cierre a esta charla si si alguien quiere quiere decir algo más yo cerraría con un aplauso aunque estamos en la virtualidad gracias gracias a mí me quedaron un montón de preguntas de toda esa lista que había hecho al inicio me quedaron un montón por responder así que van a ser bienvenidos en cualquier momento Sara si Alejandro Rova quería terminar un comentario que no tocamos y si hay algún empresario PYME por ahí se va a preocupar por el tema de la tasa de interés alta y es que también en este tema y supongo que los los expositores están de acuerdo también hay un sistema de subsidio de tasa para las empresas que deslinde o separe la tasa activa de la tasa activa para aquellos emprendimientos o aquellas empresas que necesitan capital de trabajo o inversión ahí también creo que ese era un punto por ahí no lo tocaron pero que es importante destacar que no necesitas una sola tasa para todo lo que es los préstamos a las PYMES y también a las grandes empresas muchas gracias a todos también Pablo bueno lujo muchas gracias a todos y a todas nada seguiremos haciendo este tipo de chats bueno saludos y agradecimiento no mucho más que esto se hizo larga la verdad que nada para seguirla este saludos saludos a todos bueno buenas noches a todos les contamos que va a estar se grabó la charla y va a estar movida a las páginas de las universidades así que bueno buenas noches y y nos quedamos utilizando esta nueva visión muchas gracias y repita gracias a los cuatro capos